Comenzamos Revenamos la unidad Cinco Seis Sesenta y cinco Para llevarse el Renault Sandero A tomar con la mina Cero siete Cero siete Sesenta y cinco Cero siete sesenta y cinco Ya sabemos Quien es el ganador O ganadora del Renault Sandero Cero kilómetro Señoras y señores Se lleva el cero kilómetro Este hermoso Renault Sandero Marisa Dapelo Felicitaciones Felicitaciones Bueno, muchas gracias La verdad que estoy muy emocionada Muy contenta Bueno, recién te veíamos ahí esperando Lo mirabas, lo dejabas de mirar Lo mirabas Sí, la verdad que sí Me sorprendí mucho Y en realidad tenía el presentimiento de que me lo iba a ganar Pero siempre los presentimientos te quedan en eso Fue un número elegido No, no, al azar No pensé nunca Pero en un momento dije Lo vamos a ganar Y lo vamos a ganar Y bueno, qué sé yo El universo Dios Andabas por acá cuando se hizo el sorteo No, no Yo estaba cenando en casa Y estábamos viendo el desfile y todo La elección de la reina en casa Y nos quedamos para ver el sorteo final Para después veníamos Y ella decía Paloma me decía Te lo vas a ganar Lela, te lo vas a ganar Y me lo gané Paloma estaba convencida Que la abuela se iba a ganar o no Un auto Se ha ganado un auto Por fin Otro día cuando cumplía cuatro Dijeron otra señora Y por fin no podía ganar Y hoy por fin ganó Y tiene suerte Mucha suerte Que ganó el auto Por fin este día Que cumpla cinco Y ella es mi abuela Y la van a enseñar a manejar Porque no sabe manejar Ah, bueno, completito Es verdad No sé manejar Así que ahora voy a aprender a manejar No me queda otra Obligada Obligada Y mira, agradecimientos a todos Que se yo Yo trabajo en el taller protegido Y la que me vendió el número Es Pato Alfagenia Así que le tengo que agradecer mucho a ella Bueno, a toda la organización De la fiesta del trigo A toda mi familia Porque estamos todos pendientes de esto Y ya te digo Adiós al universo que se conjugó Para darme esta pequeña alegría Que yo decía cuando veníamos para acá Que es más que un auto para mí Significa más que cuatro ruedas y algo Es otra cosa El universo me premia con otras cosas Otros logros A lo mejor son tonteras mías Pero yo lo vivo de otro lugar Es un auto Pero a mí me significó Un regalo de otras Un mimito, digamos Así que estoy muy contenta Felicitaciones Bueno, muchas gracias Miguel Muchas gracias